Otra noche que llamó pa' verme Tiene Coogee Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma, pero si yo prendo Ella le da, ella le da En un beso y le sentí allá abajo la humedad Es como andar en el mar navegando a ciega Eres una fantasma y no dejas que te veas Porque soledad, porque la soledad Se contiga sin piedad, te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si será Porque soledad, porque la soledad Se contiga sin piedad, te viene y te va Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar con lo mío si será Es que es sociedad del cuerpo, ¿cierto? Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo muerto por tu acento Tu amor, pero grita, lo siento Yo no soy de trago, repito Siempre le escribo unos tweets Voy a hacer un tutorial pa' que te olvides de mí Quien me saca de su mente Y de veces que quedo caliente Otra noche que Llamo pa' verme Tienes Kushi y Haze también Pero son malos que entenderé Chama y también está dura Y eso ya lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar Envidian pero saben que no les van a llegar A mí me da igual lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo poñas y quemando moñas Un billete entre cien y que ella de su moña Y las otras bailando tú lo parecen momias Y a mí no sea mal vida como yo te copia Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby yo lo hacía Yo te doy lo que decía La champaña está fría Oye si tú la dejas ella sola lo vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi con ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Me voy a en Instagram y me sé que en tal arte No dejo que me beses Que soledad, lo toque en la soledad Te canso y que así te va Tú te vienes y te vas El de las amigas son una simple Y saben lo que va a pasar Con los niños si te va Esta noche te viste a provocarte Un poquito tú que yo se lo levante Se nota que le gusta lo que ataste Porque siempre a mí te que le cante Su entrada Ya tiene para la sudada Me tanto bailarte así jurada Que no tenía muerte Pero cuando le das se transforma Se suelta comienza a perder la paciencia Detrás que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le jure con la autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que esta que salga de la soledad Con el soledad Con llamarme Con la soledad Con la soledad Se castiga sin piedra Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Somos una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los niños si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Si yo te voy a dar Tanto que va a terminar diciendo yo no más Ven y prueba mi veras De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta es nuestra motiva Te olvida ya del third class Y yo ando con una estrella Tú vas Y yo ando con una creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille Tu toda esa vanidad Son más sueltas Finísimas, lejísimas Solteras, solicitativas Como pudís Soledad, cuando te la soledad Se critica sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los niños si se da De soledad, cuando te la soledad Se critica sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los niños si se da Ya, ya, ya Si se da Baby, que soy yo Que la noto Porque ando con pa' de beso Yo contigo los exploro Y las amigas Que dejen de estar grabando Que no sean películas Y dejen de estar tirando Vos Porque andamos a rolar ¿Y de qué hay? Yo tengo pa' de morir Y ayer que me lo bajo el play La calle a la piba Yo también castigo Y el estilo que brilla Ni debo hallar Le escribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Porque la seco Y me la llevo Desde que ahora A ver si me da Que galleta Papi Yo siempre voy a chapear A la antena Ay, ve Y la carne es la comida Si no me la va a comer Y a poner una nena Ven, duérname, duérname A ver si te pego Tú tienes que ir a coa Dime, háblame, claro Si se da Nos vamos a coa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Es como estar en el mar Navegando a ciega Eres una fantasma Y no dejas Que te veas Ya, ya, ya Ya, ya, ya Al viento So, a tu cabello Oh, 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 oh Te mando No, so, so, so Oh, hey Oh, 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 oh Me gusta volar Que tú quieres color Mi alma me hace sentir Te gusta tu boquita A veces la velocidad Y tú no me besas a mí Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Me pones mal Jambre Aceleró Todo mil astros Es que me gusta todo de ti De tu cuerpo, de tu estilo Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti ¡Suscríbete al canal! 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 Me matan esos ojos bellos Me gusta el color de tu piel y el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita desde la velocidad Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Te combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amén Aceleraste mis latidos Y es que me gusta todo de ti De tu estupor, de tu elegido Es que me gusta todo de ti Y digo, wow, no tiene sentido que ha pasado Saqué un tema y están todos desquiciados Los chavos coronados y la mierda es picado Se anda diciendo que el manzana está pegado Y digo, wow, no hay niña 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 Me cayó la policía, voten la María, me cayó la policía. Bota en la María, te cayó la policía Bota en la María, tú a esa mujer que está bien rica en la casa mía ¡Suscríbete al canal! 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 La muñeca, la Louis Vuitton, como el miedo a la gaveta. Hace tiempo que llenamos la caleta y si quiero voy pa' Cali me hago completa. Oló la fresa, lo deja en celo y como su sabor a caramelo. Siempre en alta, sin bajar el vuelo. Original desde los tacos hasta el pelo. Ya me va a vender, tú quieres conocerme y yo conocerte. Todo el mundo, un millón de copias obligados. Ya me va a vender, tú quieres conocerme y yo conocerte. Esto fue mi auto. Bailando sexy, le doy, le doy, le doy, le doy. Bailando sexy, le doy, le doy, le doy. Tampoco Rontei. No bajo ni con patas, ya sabe quién soy. Tu guacha está conmigo, la paso a valor. Rebota todo el orto, guacho la mejor. Bajo para la villa con un termidor. Las pibitas me llaman Tamo Chelo. Me etiqueto su burra, Tamo Chelo. Ese gato hatea Tamo Chelo. Tamo Chelo. Las pibitas me llaman Tamo Chelo. Me etiqueto su burra, Tamo Chelo. Ese gato hatea Tamo Chelo. Tamo Chelo. Tamo Chelo. Tamo Chelo. Pará, 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 dinero. Mándale el cubo para los tours. Para, para, para. No va a darte. ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama. Qué rico te tienes que sentir. Tenuitas sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acabe el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo deja para el rango. La nostalgia se ve si estoy sintiéndola. Tirándole la labia convenciéndola. Cuenta sus deseos. Estoy conociéndola. Me gusta el bellaqueo. Está bien duro y está rompiéndola. Todo el mundo mirándola. Estoy bajo los aspectos de la noche y sigo castigándola. Quiero la combi completa. El bello grande con las tetas. La nota me tiene directo. Y a ella la puso coqueta. Coqueta. Pa' mí que si no pa' tú te ves mejor. La foto pa' escogerte la ropa interior. Si lo tengo para luego pierde. Ya dame la vele. Que quiero comerte. Con la champaña también de lo vele. Para convencerte. Yo que tengo que hacer. Dime si conmigo te bajo. Si no haces nada. Pa' no perder el tiempo. Si como tú bailas. Lo haces. No quieres nomás. Yo quiero estar adentro. No. 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 No me ven porque me muevo heavy Real G for life, baby Forever El producto más caro de José No paro metiendo los palos Las balas son hollow Las puntas del R brindando calor Ando con mi banda sembrando el terror Descabronando las tiendas del mall Estamos pisos y cometo un error Dímelo, Mike El kit siempre en high Los bandidos en la calle saben lo que hay Real G for life, camina como es Hasta mejor con nosotros y le llegamos a donde estés Los que acaben en el cuello Todos los poderes Ahora me encuentro hasta bello Hoy voy a partir de ese sello Suenan los gritos cuando en mi cama la estrella Viviendo como Belly Ayer le donamos en canto la tienda de la Berberi Mejor póngase ready Pa' que cuando me vea no chille la tenis Todos mis soldados caminan derecho Y con la cartera Real G en el pecho Si estás caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Bien porno Bien porno Si estás caliente como un horno Tú sabes cómo me pongo Bien porno Bien porno Bien porno Bien porno Bien porno Para meterlo hasta el fondo ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me hechizaste como Maya Mago Y eres mi favorita con ninguna encaja Que no va a importar Si somos tú y yo Que se jodan los demás Estamos solas en la habitación Nos hacemos un 50 sombrero Nos maquillamos cuando ve la ley Lo que yo estoy como lo descubrí Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara El secreto, mami, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana Vamos a hacerlo como si no importara Como, como si el mundo se acabara El secreto, café, a puertas cerradas Solo se ve el humo por la ventana You go, you know Es otro palo pa' la historia Es ese big one Eh, 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 mira mami A su gato yo lo vi Eres la G.O. Tengo el cerebro prendido Se me quejan porque andamos crecidos Ya paseo el que hubiera sido Eso soy, muñeco de cosido Dame un low De dos rock, te lo escribo Aparador Lo hacemos escorrido Real fort Ya lo tengo en su vida Yo me dejo vacío Un millón También me puede chivo El control Lo tiene el efectivo Amor Pa' sentirme en orgullo Put it on Dame un rock y sentirlo Tengo un flow Sendo we my party Y aún México Hasta Estados Unidos Yo comparto de un hueco argentino Y ahora me veo en calidad de cine No es mi culpa que el bilingüe domine Sé que el planeta anda cerca a sus fines Me pidieron que abuse cuando rime Carece el que me define Donde vi tu un tiburón que no te esconderfine No le doy chance, vamos pa' los guine El que lo puso a saltar como esquiles Nadie se entere De lo que tú y yo vamos a hacer Puedo tener otras mujeres Pero solo contigo quiero prender y ver Menos sobre dosis de placer Todas las posiciones te quiero ver Hacerte lo mejor que ayer Y sin ropa Hoy yo quiero verte sin ropa Déjate llevar por la nota Lo que tú quieras voy a hacerte Sin ropa Hoy yo quiero verte sin ropa Déjate llevar por la nota Lo que tú quieras te lo voy a dar Tengo una suite con vista del mar Traje pato pa' fumar La bocinita pa' quique los condones pa' bellatear Lo voy a hacer que te venga, eso es normal Tú tienes mucha rubita en la guaguita Te voy a parquear como un valet Y después te voy a comer como un mufe Te voy a bregar pa' echar y pa' lo pague Ponte mi Richa, el Billy ropa el internet La tarde está en auto pay en esto La trafico va por nitro Elión canaña ahora se viste en motocross La hice completa ahora está dura, what the fuck Esta gracia coro no está en el dog All day Sexo quiero tener Contigo quiero aprender Por si pregunta Contigo siempre lo que con nadie nunca Pa' quien la empieza por ponernos chine Por qué será que no me canso de ti Te quiero cada segundo Como yo te trago al mundo Y que sea nuestro secreto Hey, hey Tú fuiste por el biton que no seas conmigo No, hey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en su nombre, vivo distraído Por fin me enamoré y resulta que he perdido Más adelante vive gente, pero no me he movido Sigo este arrancado, siempre soñando contigo Y me he plato, pero no llevo un leído Mis letras siempre tienen tu nombre y apellido Viviendo con mis preguntas, el lápiz sin punta De todo lo que escribo, más que tiene la culpa Llevo un año pagando la misma muerta Dereza más, pero no sé por qué me gusta El no poder olvidarte es más frustrado Te lo juro que es más frustrado Pero si me llamas, me llego volando Un avanceador, me está sulleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Siempre con mi cama, sigo meditando Y si me llamas, me llego volando En la Mercedes, te está sulleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Mi ropa en mi cama, mi nombre gritando No sé que yo es para que me gusta el peligro Lo de nosotros se fue más allá Tú eres la manzana en el árbol prohibido Me saca la mala pasear Por más que trate yo no he podido apartarme Contigo se quedan atrás las demás Te gusta controlarme Y me dejas con ganas de más Yo no sé lo que tú me hiciste Yo no sé lo que tú planeaste De mi debilidad, aprovechate Por lo que me engañate Yo no sé lo que me hiciste Yo no sé lo que planeaste De mi debilidad, aprovechate Con tu fantasía me enredaste Y me dejas con ganas locas Lo que tú provocas Si me pones mal Esto no es normal Esto no es normal Hay dejas con ganas locas Lo que tú provocas Si me pones mal Esto no es normal Como en mis ritos Como Camilo Tutu Me sale toda la Como un anuncio en Youtube Cuando estamos en un Le doy marquen con un fútbol Por eso no me olvidas Uy también sabes que Las cosas que hacemos Son un tabú Nos quedamos en la peli Como un tatu Si me preguntan por ti Yo les pido No sé Porque nadie lo tiene que saber Porque las cosas que hacemos Son un tabú Nos quedamos en la peli Como un tatu 24-7 Controlo mi mente Más condado que un radio Pero tú mañana Tú me gustas así natural Yo soy loco Con verte bailar Al matar la liga Pa' ti es normal Hacemos un video Y nos vamos a pirar Bailas morena Con el amor Como un mar de arena Y te lo sé Si yo sin las prendas Espero que entiendas El ojo de tu son Diza me enamora Que besos pasan Las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah Al no Tu sonrisa me enamora A veces pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah Que bien me modela Lo que compran en el mall Y el canelita sin usar bronceadora Parte mojito y se pasan alcohol Allí es que me da alcohol Y somos en Medollo Y luego en Cartagena Al amor de ti bajo la luna Nunca imaginé que fueras tú mi nena No me puede ver Voy a parar de ver No puedo Hoy soñé con tu casa En tu cama No estás impreso Quiero regalarte el mundo entero Y de tu vida Ser tu compañera A ver que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envisado, tu cuerpo me tiene mal acostumbrado A ver que estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado La fantástico para mí la chonca, la supergrisa nos vamos a tapar A loja de tu sonrisa me enamora, te besas y pasas las horas Conmigo no estarás sola A loja de tu sonrisa me enamora, te besas y pasas las horas Conmigo no estarás sola A loja de tu sonrisa me enamora, te besas y pasas las horas Conmigo no estarás sola DJ Mat Yo sé que esto no volverá a pasar Pero si volviera a pasar Sería tu debilidad Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Sola dando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era anda y dándole sin parar Encima de mí, encima de ti Tú me dejaste el cuerpo que hay en tu infierno Pero me dejaste el corazón frío y mi infierno Soñando que contigo es que duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche yo la borra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando tú contigo dejo que la vibra corra Y que la luna me supervice Con esa boquita suena rico Todo lo que tú me dices Hicimos cosas que ella me nunca dice Tú te mojaste pa' que ella me lo pice Y me pongo serio, serio Y yo junto te ando un crimperio Esos ojitos tienen un misterio Pero el final de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Me han ilusionado Y ya me ha pasado Me han abandonado Y ya me ha pasado Me han estado a mi lado Y ya me ha pasado Paseado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era anda y dándole sin parar Encima de mí Y encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esa era anda y dándole sin parar Encima de ti Tú se mami Fuera el palacio, Remy Ay, papi Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra más que con su corazón jugar Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man Que ya no está sola Mi amor a fíjame que te hace incomoda Pa' reventarme y que sepa que no está sola Yo te hablo claro Yo no veo con pistola Pero tengo el respeto de lo que controla Tú eres el misa, mami Dime por qué llora Cada día, mi señora Ya le da los primos a mi pincel Pero de una llora Condones de colores La pensado crayola Me muere como tú No la desea Y no la llora Con la que tú tienes pa' que O sea, cuando es purión Diva el sallo Le pongo la cámara Como cuando parqueo Le gusta el malganteo Sé que la están buscando Pa' que mata la aliviosa Lo que veo Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber Ese man que ya no está sola Ese bandido que fue lo que hizo Confiéseme pa' de una darle piso Ya no te quiero Ven llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Porque lo de ella y lo mío Es un romance en secreto Callao y en discreto La beso y la fiesto Me la llevo por el mundo Y acto el sitio completo Por ella rebelde a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo Lo bueno, lo caro Y te donas, no te asustas Y escucha un disparo El cuerpo es hermoso Los ojos son claros Era mi niña Era mi noza Ya ni la comparo Que pereza Es la triste con tanta belleza Que daña un corazón Con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza ¿Quién sabe saberlo? No le interesa Si yo soy el que te toca Y te besa Cuando la vi yo dije Quiero con esa Desde esa no salte de mi cabeza Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Porque se me va a darle briso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender A usted si me colabora Le voy a dejarse a bailar Ese man que ya no está sola El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todo el choco Me están perdiendo Todo no Me olvido todavía ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido Yo no me quiero Alas pa' volar A otro lugar Yo solamente Quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor Yo no como mis amigos En la calle No le hago coro Yo llego volando De ti no te moro Dámelo No como el volver a tenerte Sí Mi cama dice que eres Mi suerte Sí Lo rico que me ha venido Por lo que tengo Hay algo tuyo Hay algo tuyo Que se viene de mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? ¿Por qué no me llamas? Dime ya por qué Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me extrañas? Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Dime por qué 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 Sabe dulce como balacina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa siempre tocando bocina y me tocó perderte, estaba loco por verte y tu vestido y le dio el poder, los labios muy lejos, tú eres tu solo error, ahora es que me vuelve y comete, siempre quiero comerte, yo te volví a probar, nunca no pierdes sabor a caramelo, como seamos llevados, mi bandolera, yo soy tu bandolero. Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo, como seamos llevados, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero. Yeah, this is the remix, el negrito jocado, el g, no hay tabuel, tíralo botae, high music, high flow, high chemical, no pierdes sabor a caramelo, tenga chico, highDRito jocado, y acho, ah. Ah, ah. Malan tus manos. Me vuelve, tú voy aGBARLO, pero ya no contaste, uva, besó que estaba contigo barriando, y ya ella me olvive, yo fui yo, porque el don DalToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToTo toToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToToTot że, SachaDi conmigo y co-tu scary, a la puchera, ya, así, como se nosiatra. title, y luego �兄 engleging el시죠, dijo. Esta bala de coberia 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 De la plan en que me miraba Podía matar que ella tenía la que la discotaba Que vía que me bailara Y diría que la música nunca me la bajara Y se está prendido en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le bajas su ego Me probo aquí facilito, me le pego Y es que se está prendido en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le bajas su ego La probo aquí facilito, me le pego Y es que... Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Con mi que el doctor Estaba viviendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Baby, ella me levantó Ella me busca mujer Baby, ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo peleando Y ella me olvidé Con mi mujer Perdón, más, menos No sé por qué Yo he estado el arco Y con ella me roba Y yo estaba el arco 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 Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo vayas Me creo bichote Tirando los besos Porta ricota te doy pa' ti queso Si nos perdemos nunca regreso Y por eso yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se cura una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un to' y to' y empezó el problema Porque la corcha metió en mi víctima Quien vayas a estudiar me lleva la querella No me eches la culpa Culpa es la rica Y con un par de tragos baby me solté Quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que el ritmo la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasada noche Sé que falló que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estábame la discompeñando Cuando por ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle a vivir Y yo que no me dejo moler Y yo no te lo hiciste caer Es seguro que hasta un ciego puede verlo Y hasta el más alto tienes el infierno Cambiamos de escena RR hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te pongo yo pago mi condena Nena Cambiamos de escena RR hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te pongo yo pago mi condena RR RR Me vuelve que me iba llamando Pero ya no contesté RR RR Sabo que ya estaba contigo Me dejando y de ella me olvidé Yo me lloro Perdóname No sé por qué yo me fallo RR RR Yo estaba hablando Bailando Y con ella me robo RR RR Yo estaba blanco perreando RR Yo estaba blanco perreando Yo estaba blanco perreando Y esto es de otro nivel El Franco DJ De tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tú de diecinueve y yo de veintitrés Empecé mis planes para vernos otra vez Si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido Que te enamores Cuando al final no voy a estar con los tuyos Cómo te pido Que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido Si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te cantaba por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada todo te deje Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las de Sé como tu mano y mi mano en la noche no sienten río Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como un mar bella en la soleta Estabas bella ya sola Si yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca Cuando se juntan ahí digo Como quisiera quedarme Pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te ilusores Y recortarme a esa distancia con canciones Como te pido que al final no voy a estar Cuando el team me enamora Yo soy el año 23 Quando el team me enamora Yo soy el año 23 Estás caliente pero te siento tan fría Tengo otras palabras con ganas pero te olvida Tu novio nunca superó la que tenía Él te sacaba el monstruo y yo te lo ponía Dame que se vuelve a esta jorilla Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que no tú cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy topario de lágrimas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé por última vez Yo te lo hago mejor Dejo que ese cabrón Tendremos un blu Si se siente mejor Yo te lo hago mejor No, 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 no Peor que ese cabrón No, 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 no Tendremos un blu No, 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 no Si se siente mejor No, 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 no Burn it up Burn it up Todos los pestillos que te pillan en el capa Y no me sabes que desde aquí vas pa' casa Dejaste el regular para cachar la melaza Y aquí te tengo Horacha y prendía Esa cabrón no sabía lo que tenía Él te lo hacía pero nunca te vendía Yo no sigo el copa pero doy la garantía Yo te lo hago mejor Vejo que ese cabrón Tendremos un blu Si se siente mejor Yo te lo hago mejor Na, 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 na Vejo que ese cabrón Na, na, na Tendremos un blu Na, 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 na Si se siente mejor Na, 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 na Yeah No hace frío pero quiere que la rope Ella no meca pero quiere que la cope Ella es popi pero quiere tener bloques Que la huela cuando me tope Estoy pegado en tu mente como un fallo Vamos a ser honestos Tu propuesto pa' ser de reto Yo lo llamo cuando salga del vlog Y con tu novio carezco Estás caliente pero te siento tan fría Tengo otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca supe no la que tenía Él te sacaba el mostrillo y te lo ponía Pa' mí que se vuelte hoy esta jodida Y que por eso estás llamándome Ya no sabía que era tú cambiaste el número Pero por eso fue que contesté Muy bien No soy tu peña de las primas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebe por última vez Yo te lo hago mejor, na, na, na Mejor que ese cabrón, na, na Tendremos un blu Na, na, na Si se siente mejor, na, na Yo te lo hago mejor, na, na, na Mejor que ese cabrón, na, na Tendremos un blu Na, na, na Si se siente mejor, na, na, na No, na, 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 na No, na, 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 na Tendremos un blu No, na, 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 na Y todo lo tiene que ser confuso Presente fue que tú la quien puso Que los de ahora pasí Que los de ahora pasí Que los miramos en un vuelo Fuerza y algo pa' quedarse aquí Haciendo los tamaños de la nena O sea, con los demás y conmigo no me da Y cuando te vas más, no me da Y por algo será Que no cambio lo de conocerte Y a mí que te vaya cuando amanece Que te viva, pero no es lo suficiente No me llamo, pero cuando te aparece Quiero agarrar, tirar de la cama Me maquillada, así será Quiero agarrar, desmirada Y desviada, así se va Así será Como te empezó yo, cuando te vas Solo hemos hablado y te sentamos y no me da No, yo es muy fácil y no es fácil, se va Así Y no me voy como tú, yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalar el bocetero No te cambiaría ese aumento, man Y no me voy como tú, yo quiero Quédate que yo te necesito Quédate que yo te necesito Quédate que yo por el bote Quédate que yo voy a conocer Y cuando me vienes Quédate que yo te necesito Quédate que yo voy a conocer Quédate que yo voy a conocer Quédate que yo me vienes En la cama, muy maquillada Quédate que yo te necesito Quédate que yo voy a conocer Ay, pero por algo será Por algo, muy maquillada Puedes conocer Quédate que te oye cuando tú lees Quédate que yo te necesito Quédate que yo te necesito Quédate que yo te necesito Yo te necesito Ya yo me cansé, no quiero hacer romante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar ¿Qué tal ahí se va a ir? Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entera y sepa que soy dueño de usted Tal vez suena un poco mal, lo sé y no me lo sé Tu dueño por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo ¿Cómo te sientes fría? Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo Eres una porquería Te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Mami, te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tus fantasías Ya nadie lo hace como yo Si te viste bonita, él no te dice nada Y a mí tú me gustas de hacer maquillar Tú siempre a mí me dices que te tratas mal Y eso es lo que no es que acabar Dime qué tú me vas a hacer A mí tengo una inquietud Si quieres sufrir con él Que solo decides tú Que serás feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo Que tú no te sientes frío Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo Tienes una forquería ¿Qué tal la hice pa' ella? Cuando la escuché quiero estar ahí para ver Cuando se interese pa' que soy dueña de usted También suena un poco como lo sé Y tú me luces Tú eres con usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo ¿Qué tal la hice pa' ella? ¿Qué tal la hice pa' ella? ¿Qué tal la hice pa' ella? Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito tuyo Y el noviecito tuyo Y el noviecito tuyo Y mi noviecito tuyo Yo sé que tú te sientes mía Yo sé que tú te sientes mía Yo sé que tú está mañana Y el noviecito tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y el noviecito yo ¡Valecita esa persona 3dm! Mira la funciona ¡Valecita esa persona 3dm! Chica physics Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Audiojungle. 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle